Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta que es de opción múltiple y nos dice Señale el antónimo de síntesis. Síntesis es básicamente la unión de varias cosas, ¿no? La unión, o bueno, en todo caso podría ser algo complejo, resultado, ¿no? Resultado de unir varias cosas. Esa podría ser una síntesis, ¿no? Por ejemplo, sintetiza lo dicho, une todo lo que has dicho y trátalo de hacer más breve, ¿no? Mayor brevedad podría ser también, mayor que sea compacto, que sea conciso. Bueno, entonces por síntesis podemos entender eso. La síntesis también es un proceso biológico, si no me equivoco. Compendio es unir, compactar, resumir, ¿no? Entonces sí es síntesis. Un extracto es un algo compactado, ¿no? Es un resumen, por decir así. Una agregación es ir uniendo las cosas. Unión es unir las cosas. Entonces todas estas palabras tienen un significado no igual, pero sí muy parecido a síntesis. Disgregación. Una disgregación sería lo contrario a una agregación. Entonces una disgregación es lo contrario a síntesis, porque disgregación significaría separar, distribuir, repartir, expandir. Entonces, en este caso nuestra respuesta es disgregación. Espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.